Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. Ya se habían escuchado rumores de que había problemas en el reino de la Zodíaca. Pero ahora ya sabemos con certeza qué es lo que estaba pasando. Ya varias habían abandonado el canal de la Zodíaca. Solamente decían que fue por malos entendidos y algunas se atrevían a decir que por malos tratos. Y resulta que en el en vivo de ayer explotó la bomba. ¡Sas culebra! Se le revelaron a su ama. Subió una tal Marta y la enfrentó y le dijo cuál era el motivo de su molestia. Y la Zodíaca como siempre se puso a hablar y hablar y hablar, alzar la voz, a salirse por la tangente y a no reconocer. Su soberbia no le permitió pedirle una disculpa a esa señora que tanto la apoyó. Y en cambio, ella se dedicó a cubrirse la espalda culpando a otros. Pero eso no fue todo. En el chat también le exigían que les diera una disculpa. Estaban muy molestas y le estaban reclamando el hecho de que ella les haya mandado mensajes hostigándolas y recordándoles su 10 de mayo. Ella se quiso cubrir diciendo que fue una reacción por unos mensajes que estuvo recibiendo desde un mes atrás. Y ellas ahora no se creyeron el cuento y claro que le exigían pruebas de esos mensajes. Y obviamente no se los dio ni se los dará porque no existen. Sabemos que esa señora no respeta a nadie y no le importa tratar a las personas con la punta del pie. Y les dijo, claro, sí, el que se quiera quedar, quédese y el que se quiera ir, váyase. Después hasta se rió de ellas, se carcajeaba de ellas. Con el pretexto de estarse riendo de unas bromas sin chiste que decía el tal Eric, ella se estaba burlando de ellas en su propia cara. La señora Marta le reclamó que porque nunca le contestó sus mensajes cuando le exigía una explicación. Y ella dijo que apenas estaba dando cuenta que le había contestado con otro teléfono. Porque tiene dos diferentes teléfonos para cada cosa. ¿Quién le cree esa tontería? Pero como les digo, llegó un momento en que ya no pudo controlar su enojo de que fue descubierta y que estaba siendo atacada y dando un show. Y empezó a agredirla, a salzarle la voz y hasta decir groserías. Y como les digo, a echarle la culpa a Patricia. Incluso dijo que tuvo que contratar a una persona para saber el lugar exacto de dónde habían salido esos mensajes. Mensajes que como les digo, le exigieron que se los mostrara y no lo hizo ni lo hará. Así como no dará una disculpa. Y si la van, va a ser de dientes para afuera y solo para no perder a sus suscriptoras. Aparte de reclamarle los insultos, también le reclamaron que les diga mentiras. Y ella obviamente quiso cubrirlas, pero no, ya dejó a muchas decepcionadas. Muchas ya se habían ido y otras tantas se fueron. Claro que también hay otras borregas que la defendieron a capa y espada. Y dijeron que ya sabían que todo lo que ella decía o hacía era con propósito y que ellas la iban a seguir apoyando. También les aclaro que no estoy defendiendo a Patricia. Nada más que ella no es tema en este momento. Y varias en el chat dijeron que también a Tete la había insultado. Que también le había enviado esas ofensas. Pero que ella inteligentemente la había envuelto en sus mentiras. Y la señora se tragó el cuento que ella no lo dijo por ofenderla. Que todo fue una confusión. Lo que sí es cierto es que ya no le creen a la Zodíaca. Ya se le cayó su show. Ya le cayeron en la mentira de que va a actuar en contra de Jorge, del Cubo y de no sé cuántos más. Ya se le agotó el tiempo y no hizo absolutamente nada porque nada puede hacer. Todas fueron promesas falsas y lo sabemos. Se le acabó su tiempo. También les reclamaron que por qué había jugado con sus sentimientos al decirles que se había muerto su perro. Y ella muy enojada las ofendió y les dijo que con qué clase de gente estaba tratando. Que si no escuchaban bien o no entendían que todo lo que ella hacía y decía era con un propósito. Pero recordemos que ya es la segunda vez que las engaña con la muerte del perro. No sé a ciencia cierta porque fue que ella decidió ofender de esta manera a sus seguidoras. Ella dice que todo lo tiene planeado y que cada cosa que hace es con un motivo. Entonces, ella ahí ya está aceptando su culpa. Y al no querer darles una disculpa en ese momento, en ese en vivo a todas ellas, ahí está aceptando que lo hizo conscientemente y que no se arrepiente de haberlo hecho. ¿Y ustedes qué piensan, chicas? Las leo. Gracias por su visita.